De rodillas le pedí que me perdonarán De rodillas le pedí por su clemencia Yo le dije no merezco su eterno amor Pero aquí estoy, pero aquí estoy pidiendo perdón Y mi Dios me perdonó Dios me perdonó Además me ha dado una vida eterna Y un nuevo corazón Y mi Dios me perdonó Dios me perdonó Andaba perdido Pero Él me ha hallado Y me perdonó Señor, mi alma te alaba Gracias Señor No esperaba Que algún día Jesús me llamara No pensaba Que a mi Cristo Yo le cantará Oh gran Dios No merezco Tu eterno amor Pero aquí estoy Mi Salvador Gracias mi Dios Y mi Dios me perdonó Dios me perdonó Dios me perdonó Además me ha dado Una vida eterna Y un nuevo corazón Dios me perdonó Andaba perdido Pero Él me ha hallado Y me perdonó ¡No!